Hola chicas, muy buenos días, estamos en inicio de semana y soy Ana en el canal de Spa para tu Casa y vamos el día de hoy a limpiar la estufa, realmente no está tan sucia porque diario la limpio ahorita si se me juntó que freí unas cosas y tengo basuritas encima, migajitas de lo que se llega a tirar de la comida lo que voy a utilizar es jabón líquido para trastos, estoy utilizando también, le voy a poner el limón este limón nos va a ayudar a cortar la grasa que tenga la estufa y también le vamos a poner bicarbonato de sodio que también nos va a ayudar a quitar la grasa y vamos a aplicar hasta el último, vamos a aplicar el vinagre blanco la vamos a dejar reposar un ratito para que empiece a actuar todo lo que le vamos a poner mientras la dejo actuar se van a ir lavando las parrillas y los quemadores para que nos queden súper limpiecitos y realmente no me tardo mucho limpiando la estufa porque la voy manteniendo limpia conforme se va ensuciando mínimo una vez al día después de la comida la limpio, también le estoy poniendo loquita grasa para poder limpiarla mejor y que actúe más rápido todo lo que le estoy poniendo sin nada de químicos ya que la dejo reposar un ratito y lavé lo que son los quemadores y las parrillas igual es nada más con la pura fibra el jabón que utilizas para lavar trastos y es todo lo que estoy haciendo no estoy utilizando ni la sosa ni nada de eso, nada más con puro jaboncito realmente la estufa no se te ensucia tanto si diario la vas manteniendo cuando la limpio, cuando le doy una buena lavada es porque ya se juntó hice alguna comida que se me ensució más la estufa ya la dejé un rato reposando y ahorita nada más es irla lavando y tallándole las manchitas donde se llega a juntar la grasa ya que la tengo lavada lo único que hago es con esa misma jabonadura que tengo ahí le doy una talladita al vidrio y limpiar cuidando que el agua no se vaya hacia adentro de la estufa el chorrito de vinagre que le estoy poniendo solamente es para quitarle el residuo de jabón y quede un poquito más brillosa la estufa y la verdad es que queda muy bien ahora sí como ven nada más voy secando los quemadores y voy colocando ya de ahí me voy a pasar al horno para darle una buena lavadita en el horno nunca tengo ni cacerolas ni nada porque me da mucha flujera cuando voy a utilizar el horno después de estar sacando entonces siempre lo tengo vacío para cuando yo lo necesite nada más meto lo que vaya yo a hornear estoy poniendo el para hacer una pastita y lavar el horno bicarbonato jabón de jabón de detergente líquido y vinagre si se dan cuenta en la parte de abajo del horno tiene unas manchitas negras esas son las que le voy a estar quitando lo único que hago es agregar la pastita que hice y con la fibrita irle tallando y queda muy muy bien siempre es importante que después de que hayas utilizado el horno con alguna comida que se te haya chorreado o que algo se te haya derramado en el horno siempre limpiarlo porque ya después es mucho más difícil se va pegando en el horno y es mucho más difícil que puedas limpiarlo y siempre tenerlo desocupado para que sea más fácil poder utilizar el horno cuando lo necesitas porque luego ya te da flojera estar sacando todo lo que le metes y luego cuando terminas hay que volver a meter todo lo que le metes al tenerlo vacío la verdad es que es una gran ayuda y hasta ganas te dan de hornear en lo que le vas tallando ya te queda te queda muy bien limpio otra vez con el trapo húmedo nada más lo único que haces es recoger el jabón y le dan una pasada igual con ese mismo jabón le das la pasada a la puerta por dentro y por fuera y todo lo que se te llegue a chorrear le das una talladita a las perillas lo estoy dando con un cepillito de dientes que ya no se utiliza para que queden limpiecitas ya que hayas terminado de quitarle todo el jabón igual le pones un chorrito de vinagre al trapo o al horno y con ese chorrito de vinagre lo vas limpiando para que te haya el exceso de jabón y te quede brillosito con esa misma pastita que me quedó del horno igual le voy a dar a la campana para quitarle todo el conchambre que llegue a quedarse pegado que realmente no es mucho igual si le das una pasada de vez en cuando te ahorras mucho, mucho trabajo y te queda y es más fácil que tengas tu cocina y tu estufa limpia ya que lave el horno le doy una lavada a la parrilla igual para quitarle la grasita que tenga pegada o que se haya quemado nos vamos con como les decía nos vamos con la campana y queda muy muy bien limpia espero que les haya gustado no se les olvide darle dedito arriba no se les olvide que no se les olvide